hola mi nombre es Adriana mi nombre es Henry somos unos chamos viviendo en Uruguay y hoy estamos cruzando el charco para ir a Buenos Aires le vamos a mostrar unos videitos de cómo es la experiencia y ya estamos en el barco y nada espero que les guste mucho este vídeo ahora les vamos a mostrar un recorrido por el barco para que vean en este se puede salir a la cubierta también en lo que es el duty free o el free shop y los requisitos cuáles son los requisitos para viajar hoy en día hace poco cambiaron y por la pandemia fueron muy exigentes ahora con esta después de esta nueva normalidad ya está muy fácil solamente necesitan los pasajes y la cédula cédula o pasaporte depende de lo que vayas a usar de tu nacionalidad claro nosotros como somos residentes de Uruguay viajamos con la cédula de residente permanente uruguaya sin ningún problema solo residente permanente cédula de residencia temporaria necesitamos un permiso aparte y todo un montón de cosas más exactamente ya no piden seguro de viaje ya no piden declaración jurada pero los que están los que van a viajar de Argentina a Uruguay si te piden un seguro de viaje si vas a estar por más de 24 horas en el país esos son para las personas que viven en Argentina o están de tránsito en Argentina y vienen a Uruguay o otros extranjeros residentes uruguayos residentes de Uruguay y uruguayos no necesitan nada de eso porque obviamente vivimos aquí vivimos aquí así que bueno espero que les guste el vídeo y les vamos a mostrar cómo va a ser el barco bueno Edwin se los va a mostrar ahora bueno acá les voy a mostrar un poco cómo es el barco por dentro es difícil usando el jimba acá tenemos a Adriana y se va a ser cómoda entonces nada vamos a seguir por acá me voy a ir mostrando todo ya está que me voy a mostrar a la gente disculpame por acá están las escaleras a la parte de abajo tenemos otra parte donde los asientos y bueno así lo pueden ir viendo bastante grande miren que subió mucha gente y todavía hay mucha capacidad todavía vamos a salir a la parte de afuera con el viento disculpto mucho que me escuchen pero vamos a poder ver cómo se ve desde afuera miren cómo se ve, qué brutal, no sé si me están escuchando muy bien si no se lo agrego el audio al vídeo pero es lo brutal que se ve el barco estando afuera hay mucho viento, mucho viento, se puede caminar por aquí se puede dar una vuelta, está buenísimo, te puedes sentar acá afuera tienes unos banquitos ahí para sentarte, súper cómodo, súper tranqui aquí hay unas escaleras para bajar a planta baja mojando es lo brutal que se ve, una experiencia muy, muy brutal, va súper rápido miren, miren cómo están vamos a ver si por acá podemos entrar entramos al piso de abajo del barco ahí disculpenme que estoy cerrando la puerta, es complicado ahí cerré y nada, acá vamos, aquí tienen una casa de cambio los baños acá tienen el duty free que ahora se lo vamos a mostrar el free shop parte de lo que es por acá abajo es el barco bastante lindo, muy nuevo por acá tienen otras botacas con otra vista estaban de frente hacia Buenos Aires y nada, se iban conociendo un poquito más a lo largo con nosotros espero que se estén escuchando bien, que se vean muy bien es una prueba con el gimbal y el nuevo micrófono voy a tratar de llevaros a la parte de delante del barco para que puedan ver para que puedan ver ah, que tal es, salió por acá está la puerta y hay mucho, mucho viento claro oscuro desculpen ahí ese abuso ese ruido muy fuerte hay nuestro responsable de ponerlo para acá muy bien pero hay mucho, mucho ruido vamos a ver mucho ruido no vamos a ver algo importante que no les mostré, que pueden llevar sus perritos así, miren como está de bueno y este, aquí volvemos al segundo piso del barco, está muy bueno, bastante cómodo, amplio, los asientos son muy cómodos o sea, de resaltar bueno, estábamos preguntando si pudiéramos grabar dentro del duty free por si acaso y nos dijeron que, todo bien, así que vamos a mostrarles los precios vamos para adentro, todo en dólares todo en dólares, se puede pagar en pesos uruguayos, se puede pagar en pesos arreglos todos productos importados, estas son cosas que normalmente salen más o menos caros 11 dólares acá, bueno, les vamos a estar dejando el cambio en uruguayos en el video acá todos están en dólares, estos termos que son demasiado como famosos en Argentina y en Uruguay acá están en 70 dólares, acá en Uruguay creo que están más caros va a depender siempre del modelo, o sea, hay unos más baratos, unos más caros, allá tienen más modelos igual nosotros que no es que sabemos demasiado de termos y de mates porque no tomamos mate pero bueno, los famosos alfajores habana de distintos sabores, están para 10 dólares la caja estas galletitas y estos chocolates son una marca medianamente nueva, por lo menos en Uruguay es Argentina y están bastante bien para nosotros, yo no las había visto muchas veces no, bueno, en Uruguay llegó hace muy poco y ya los he probado y son muy ricos, mírame hay que llevar estos en la vuelta, son de maicena a 6 dólares la caja, no está mal trae 6, a un dólar cada uno está bien, 40 pesos cada uno, uruguayos mira, hay café también para los amantes del café, Juan Valdés de Colombia y café de Italia hay en 24 dólares, 22 dólares, 24 dólares en Juan Valdés que bueno, obviamente es caro bueno, el licor de estos espumantes, 3 por 22 dólares 3 por 33 dólares ay, por 33, perdón y lo bueno es que bueno, los precios son bastante grandes si, está todo bien marcado y todos los productos tienen el precio, eso está fantástico el Bacardi no está mal, 10 dólares me parece que tiene un buen precio lo que nos pareció que está demasiado caro es Malibú, 17 dólares está caro, en Uruguay se cocine más barato y creo que en Argentina también vamos a ir viendo eso y oh, mira ella es muy alcohólica ocho un preparado, un preparado de José Cuervo de Margarita, 8 dólares está barato a la vuelta, amor miren, viendo aquí la parte de bebidas, pero por acá también tenemos parte de electrónicas tenemos parlantes, auriculares, miren, tenemos muchas cosas, tenemos máquinas de afeitar, tenemos frigoras de aire una fregora de aire, 105 dólares, bastante grande SBC, tenemos jarras de agua, tenemos más parlantes, controles de Playstation, tenemos máquinas de afeitar, por acá tenemos televisores, un televisor de 32 pulgadas, barril de Heineken en 25 dólares barril de Heineken en 25 dólares y acá también hay, bueno, más licor les quedo bebiendo el precio del televisor que no lo vean bueno, mucho whisky, obviamente del económico, del más caro, este Chivas está en, si compras 1, 47 y te va bajando el precio si subes, si compras más compras más, por cantidad te lo tienes de cuenta exactamente también depende de cuantos años, todo eso por acá tienes más caros aquí hay, bueno, hay Buchanan de Lutz en 45 y tenemos Blue Label ah bueno, pero ese es el más caro doble Blanc Red Label mira, este es que gusta mucho en Uruguay el Black Label si tienes 1,52 y si compras 6, te sale 200 dólares en la caja también hay juguetes también hay juguetes ropa también hay hay algo de ropa de niños por ahí tableta tablerón 1,15 dólares o 3 por 2 eso me recuerda mucho a Margarita minis toblerones al viaje están en 3 por 29 o 14 cada uno no estoy entrando los números, dice 3 por 28 no sé por qué tendré dislección mira estos son nuevos estos no los voy a ver nunca mira oh oh y está este Kikak pagando la promo oye, estos son buenos 6 dólares hay que comprar uno de estos para comprar pero la caja para darle 6 dólares también ay, este es un chocolate chiquito la otra tenemos bastante acá uno por 8 dólares esto no es tan mal porque bueno en Uruguay son un poco caros y hay op esto no hay en Uruguay por ejemplo de cheesecake miren ahí va o de este de maní de maní también hay de este de maní también hay aireado que a mí particularmente no me usan no me gustan los chocolates aereados Cadbury esos son Cadbury están para 10 dólares todos los Cadbury cualquier sabor Coco Biscuit este tiene buena pinta con coco chocolate chocolate bueno hay muchos chocolates más seria más golosinos como dicen en Uruguay esos Mickey Guay nunca los había visto en ese color los Mickey Guay son verdes edición través de edición ahora es que los veo mentos bueno que ahí está bien en la parte de maquillaje no es algo que me mata porque normalmente estas marcas no las conozco yo no sé mucho de maquillaje pero este aquí pueden haber marcas que normalmente en Uruguay pueden ser más caras como por lo menos Clinique y otras estas por ejemplo estas por ejemplo 9 dólares bueno algunas cremas champú hay muchas cosas el de ti está bastante completo los precios están 10 dólares 8 dólares mira acá tienen oferta en cosas de bebés 20% en Carter 50% en cosas chicos en productos chicos estas mochiles están muy bonitas pero valen 50 dólares 50 dólares tiene un 25% no está tan mal en Uruguay creo que salen un poco más caras me parece bueno la haría de perfumes es que claro que no esté full porque siempre que hemos venido en Lutifree en los perfumes está así a reventar lo que pasa es que ya estamos por bajarnos del barco y cuando estamos terminando siempre se ve que todo el mundo se está lleno bien estas no tienen el precio marcado como ah mira si 69 está Lady Million por ejemplo el 212 de Carolina Herrera por acá lo tienen está para 88 dólares bueno fíjense aquí el Victoria's Secret está a 18 dólares Victoria's Secret hace muy poco llegó a Uruguay y 2x3 hay como ofertas que sale en 10 dólares o menos las fragancias así que están a buen precio bueno ya terminamos por acá te dan algunas cositas en el viaje anterior Edu me regaló uno de estos y es delicioso es emocionado sale 6 dólares y es un gel para la ducha de coco divino así que bueno este fue el Dutifree y espero que les haya gustado ah también tenemos en el Dutifree tenemos aquí tenemos comida para cuando están en el barco pueden comprar acá comida sándwiches bebidas refrescos cerveza café chocolate mira que hay unas ofertas y acá había unas ofertas que no se las mostramos había pepinillos a un dólar y algunas otras cositas Pringles a 4 dólares estas están baratas en 200 si en Uruguay estos más buenos igual por lo menos estos sabores no hay en Uruguay en Uruguay no hay de ese sabor y estas de vinagre tampoco sale vinagre está bien bueno eso fue todo el Dutifree ahora si diles chao ya estábamos aquí ya estábamos aquí ahora les vamos a mostrar como es la terminal de Colonia Express que es diferente a la de Buquebus este algo que no les dijimos es que nosotros nos vinimos desde Montevideo en Omnibus Autobus hasta Colonia que es la ruta mixta que ofrece Colonia Express también hay una opción solo de barco de ferry desde Montevideo con Buquebus así que esa fue la forma en la que nos vinimos y bueno aquí vamos estamos haciendo el recorrido miren mirando la ciudad de Buenos Aires acá ya vamos llegando al puerto de Colonia Express en Buenos Aires aquí tienen el gran casino de Buenos Aires es bellísimo una estructura que se ve brutal totalmente distinto a lo que normalmente vemos en todos lados por acá tienen a adriana y hola el sol la está matando bueno señores por ahí salen los autos y nosotros ahora tenemos que dar toda una vuelta para irnos, hay que hacer una cola, la gente está con muchas ganas de salir del barco bueno chicos ya estamos en tierra argentina y nada acá estamos entrando a terminal de colonia express en buenos aires le vamos a mostrar cómo es la terminal un poco fea para mi gusto a esta parte pero bueno nada vamos saliendo aquí acá les muestro la terminal de colonia express ya estamos terminando de salir del pasillo muy largo que parece la transferencia de capitolio a capuchino, no sé, feísimo y acá hay más cola así que no se puede bueno ya pasamos migraciones en argentina solamente nos preguntaron dónde lo íbamos pegar y más nada no hay otro requisito yo me muero un poquito más porque siempre no sé siempre me quedo ahí, siempre me ven y me ven y me ven, no sé tengo cara de ahora vamos a ir a cambiar plata y vamos al hotel y bueno ya vamos a ir a comer y les voy a estar mostrando en mi instagram todos los lugares donde vamos a comer y los precios así que nada nos vemos por allá Chao.